Adelanto de salario. Es un efectivo adicional con el que podrás contar en tu cuenta donde recibes el pago de tu salario y corresponde hasta un máximo del 30% del salario neto depositado. Lo podrás utilizar las veces que lo requieras, ya que se renueva quincenalmente al recibir el pago o cualquier crédito en tu cuenta, debitándose automáticamente el monto que hayas utilizado. ¿Cómo puedes activar tu ADS? Este es un producto preaprobado. Puedes entrar a tu aplicación Banismo y visualizar un mensaje como este, donde te informamos que tienes un adelanto de salario aprobado o por medio de los cajeros Banismo en tres sencillos pasos. Paso 1. Ingresa tu tarjeta débito en el cajero Banismo más cercano. Paso 2. Visualizarás tu oferta de adelanto de salario aprobado por un monto específico. Paso 3. Presiona Sí para aceptar tu oferta y tendrás tu adelanto de salario disponible en 48 horas en la cuenta donde recibes el pago de tu salario. Paso 3. Importante. Cada vez que lo uses, se te realizará el cobro del 5% del monto que hayas utilizado más el 7% de ITBMS. Tendrá costo anual de 10 balboas más ITBMS, pero el primer año será gratis. ¿Cómo lo puedes utilizar? Recuerda que esto es un beneficio únicamente para nuestros clientes que reciben su pago de salario en una cuenta Banismo. Con tu adelanto de salario, puedes resolver un imprevisto, comprar en comercios, retirar efectivo en cajeros a nivel nacional e internacional o transaccionando a través de tu banca en línea.